Buenas tardes, bienvenidos a mi proyecto para el control de la intensidad de iluminación de esta bombilla que tenemos aquí. La vamos a controlar mediante un circuito de tría que hemos diseñado y construido en el laboratorio del centro y mediante arduino al que podréis ver que tenemos conectado sobre él una plaquita de Ethernet Shield que hemos comprado en Ebay y con la cual vamos a poder controlar vía Wifi en este caso puesto que va a ser mediante la tablet que tenemos conectada aquí al lado mediante la Wifi que está conectada al router de la red local de mi casa y esta como podréis ver, la Ethernet Shield la tenemos a uno de los puestos del router que tenemos ahí al fondo. También podréis ver que tenemos aquí conectadas las puntas de un polímetro en que podemos ver la intensidad, bueno la tensión en este caso que le va a llegar a la bombilla y aquí el programa que hemos desarrollado y como podréis ver nuestro proyecto lo que es el arduino va a servir como una aplicación, una servida web. Tenemos aquí una pequeña página web alojada en el arduino y con la cual nos vamos a conectar mediante una IP, en este caso en la 192.168.2.177 de mi red local podremos acceder hasta el servidor web que tengo alojado en arduino. Muy bien, sin ir más lejos, ya tenemos ya lanzado el programa en arduino, podemos ver, ahora mismo la intensidad es prácticamente inapreciable, si pasamos a un 20% vemos que el polímetro comienza a marcar la tensión, aunque prácticamente no se aprecia. Ahí podemos ver un poquito de iluminación. Pasamos a un 40% de intensidad lumínica, parece que ya, bien, ahí tenemos 120 voltios, continuamos a un 60%, muy bien, 80% de iluminación, ahí tenemos 220 y con el 100% alcanzaremos prácticamente 230 voltios. Bien, ahora haremos el caso inverso, vamos bajando, la tensión, bien, 220, como podemos ver, la bombilla recibe menor cantidad de tensión, y va a pedir mi intensidad lumínica, bien, bajamos, prácticamente ya. Bueno, hasta aquí mi proyecto de control de intensidad, ahora nos vemos con el siguiente proyecto de control de intensidad.